Marcos Enrique que la busca, el que la tiene ahora González, la toca para Parisi, va al arco Parisi, Parisi al arco, ¡Gol! ¡Gol! De Quilmes, Parisi probó de afuera, se ilusiona Quilmes porque falta largo rato, Central Córdoba 3, Quilmes 1 en la cancha de Tempranay. Tempranito decíamos que tenía que meterse en partido Quilmes.